Guillermo Padrés se está quedando solo. Al exgobernador de Sonora ya no lo apoya ni su partido, el PAN. Poco a poco, Acción Nacional se ha ido desligando de él. El pasado 13 de octubre, el Pleno de la Comisión Anticorrupción del PAN suspendió los derechos partidistas de Padrés Elías, en tanto siguen las investigaciones en su contra por corrupción. Esta decisión lo coloca en la antesala de la expulsión del partido, que a decir del PAN se podría dar en los próximos días. Pero Padrés no solo es juzgado por su partido, también por la justicia mexicana. Luego de que un juez federal concedió una orden de aprehensión a la PGR contra Padrés Elías, la Interpol emitió una ficha roja para buscarlo en más de 190 países. La ficha emitida advierte que Guillermo Padrés podría haber escapado hacia Estados Unidos, Europa, Centro o Sudamérica. La defensa del exgobernador asegura que desconoce el paradero de su cliente, incluso si está todavía en el país. Es buscado por el delito de defraudación fiscal y operación con recursos de procedencia ilícita por más de 8 millones 800 mil dólares. Pero además se le está integrando una averiguación previa por el delito de enriquecimiento ilícito. La Contraloría General de Sonora confirmó que durante su sexenio ocurrió un daño patrimonial al erario superior a los 33 mil millones de pesos. Hasta la fecha, la PGR ha logrado poner en prisión a por lo menos cuatro colaboradores cercanos al exmandatario. Se trata del exdirector de la línea Protege del DIF estatal, Vladimir Arzate Carvajal, acusado de tráfico de bebés, del exsecretario de Comunicación Social, Jorge Morales Borbón, acusado de extorsión, y de Francisco Monge Araiza, acusado de ejercicio abusivo de funciones, delitos contra la salud y portación de arma de uso exclusivo del Ejército. La Interpol también tiene dos fichas rojas contra el exsecretario de Gobierno, Roberto Romero López, y su esposa, la exdiputada local, Mónica Robles Manzanedo. Asimismo, la CEIDO tiene como indiciada a la esposa de Padres Yvette Dagnino en una investigación por tráfico de bebés recién nacidos. Mientras las autoridades buscan a Padres Elías, el PRI acusa al PAN de proteger al exgobernador. Luego de que el presidente del Blanque Azul, Ricardo Anaya, reconociera que el exmandatario estatal estuvo en las oficinas del partido, el dirigente nacional del tricolor, Enrique Ochoa, afirmó que es necesario investigar si el PAN lo encubrió, pues no dio aviso a las autoridades de su presencia en la sede partidista. Ochoa Reza enfatizó además que el PAN tardó más de un año en llevar a cabo un proceso de rendición de cuentas al interior de su partido. Pero los reproches también van hacia el otro lado. Con la investigación que se sigue contra Javier Duarte, el PAN le exige al PRI y al gobierno federal que eviten que el exgobernador de Veracruz escape de la justicia y salga del país. La Procuraduría General de la República investiga a Duarte por enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal. Como parte de las primeras investigaciones, la PGR pidió a la Dirección de Catastro y Valuación del Estado de Veracruz información sobre 35 empresas y 34 personas, las cuales pudieran estar vinculadas con el desvío de recursos públicos. Hoy se dio a conocer un video en el que aparece el empresario Moisés Mansur Cisneiros, señalado como uno de los prestanombres de Javier Duarte. Mansur confiesa que le dio una tarjeta de crédito adicional a la suya a Karime Macías, la esposa de Duarte, y que él la pagaba. En la grabación, Mansur Cisneiros rechaza ser prestanombres de Javier Duarte y dice que quien tenía más cercanía era otro empresario, Jaime Porrés Fernández Cavada. Aunque señala también al empresario Francisco García González de ser cercano al exgobernador. Moisés Mansur también apunta a los Mansur Beltrán de estar detrás de la casa de Duarte en Goodlands, Texas, Estados Unidos. Se refiere específicamente a José Antonio Chara Mansur Beltrán, exsecretario de Finanzas y exdelegado de la Secretaría de Economía en Veracruz y supuesto dueño de por lo menos 16 propiedades en Texas. Pero también involucra al concuño de Duarte, José Armando Rodríguez Ayache, esposo de su cuñada Mónica Macías. Mientras tanto, las investigaciones en contra de Guillermo Padrés y Javier Duarte continúan.